Música Vamos de adentro Vamos de adentro Vamos de adentro Vamos de adentro No te adentro a mi me digo Que le gustaba bailar Ay que le gustaba gozar Esa linda poesía Que adentro a mi me digo Ay que le gustaba bailar Ay que le gustaba gozar Este sabroso soncito Ay con que adentro a mi me digo Ay que le gustaba bailar La rumba del Batacran A Monteadenco Amonte adentro Ay que le gustaba gozar Ay ay Monteadenco Muy tantos A Monteadenco A Monteadenco A Monteadenco Ay Monteadenco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!